Arráncame la vida de un río, que en el corazón ya te lo he dado. Me exige mi cariño ante la gente, pero no me exige la alegría de tenerse. Arráncame la vida de un río, que en el corazón se fue contigo. Arráncame la vida de tu amor, pero no me obligué a decirte adiós.